¿Cuál es la secundaria? Andere, le damos un error a... Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la secundaria de 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 la secundaria. ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la secundaria de la secundaria? ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la secundaria de la secundaria de la secundaria? ¿Cuál es la secundaria de la secundaria de la secundaria? ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la secundaria de la secundaria? ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál es la secundaria de la secundaria de la secundaria? ¿Cuál es 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 la secundaria? Serían sin descuento, entonces se tienen ya 15 años, se renueva cada 3 años, porque no podemos trasladar la administración, por eso se ha hecho cada 3 años. En el año pasado, un módulo de su propuesta de proyecto, que se tenía el plan de comprarle a otra empresa de electricidad y que ella adquiera las lámparas, por eso se hizo por un año más, pero con la condición de que el ayuntamiento pueda resistirse a su contrato, no sé si en esta quieren hacer así, no debería estar así. Eso hablábamos por lo de las lámparas que ya se autorizaron, que ya se van a modificar, que ya no se van a necesitar el contrato por la persona que iba a poner las lámparas. Aquí tenemos el posible contrato, si es que se autoriza por si lo quieren realizar, así como tenemos el acuerdo de ayuntamiento, esto es para informativo, alguna pregunta por ejemplo. Entonces más o menos es un ahorro de 10%, si no hacemos este convenio, no nos ahorramos más o menos el 10% de esos 700.000 kilovatóricos con CFO, ¿verdad? 7% de 35.000, 350.000 casos. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si es un millón de kilovatóricos, solamente 660.000 kilovatóricos, ¿no? Por ejemplo, si el kilovatóricos está más o menos a 5 pesos, ya se sirve, también por 5 pesos, o sea, nos costaría 4.50 en vez de 5 pesos. ¿Sí? Eso porque eso es el ahorro. Que realmente el ahorro sirve. Claro. Y simple y sencillamente esta empresa, lo bueno que es en este autoabastecimiento, independientemente de quién es un... de la electricidad, solamente nos puede vender 660.000 kilovatóricos, tenemos un servicio de energía electricada a 24 horas por día. Y no es que, ah, no, pues ya se me acabó la electricidad meteorológica. También, no todo el año es esto. Por ejemplo, ahorita, como ellos, ellos, esta empresa tiene generadores hidroeléctricos, que en este tiempo no nos dejan generadores hidroeléctricos. Y si se fijan, no, o sea, el uso de energía eléctrica es un exilio, o sea, es de agua. Y toda la electricidad del Pacífico y el Pacífico, y proveedor de electricidad del Pacífico, es el único que no está así como una planta de hidro, de agua. Por ejemplo, ahorita en este tiempo le dicen a ellos, ¿sabes qué? No generos energía eléctrica, ¿por qué? Porque no nos dejan generar, porque si se atuna la presa que sigue más abajo, pueden hacer la comunicación. Entonces, cuando en este tiempo nos generan una empresa de electricidad, pero ellos estaban tratando de un refiesto, ya tienen un parque solar, un parque óleo. Es una empresa para mí muy seria, porque todos los que vienen los presentes de electricidad dicen, hombre, yo tengo para generar, tengo para generarte 1000 MW, y estos señores dicen, no, yo tengo instalaciones para 1000 MW, dependo del sol, dependo del agua, dependo del agua. Ah, sí. Sí. Entonces, yo lo único que te puedo asegurar, yo tengo instalados 1000, pero solamente te puedo hacer 650, 500, 500, 500, 500, 500, 500, y yo dependo de todos esos factores, y los otros dicen, no, 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 no. Por eso, es para empresas, no, no los van a vender su agitamiento de electricidad, de electricidad. Y tiene 15 años ya conocido. ¿Con el agitamiento? 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 ¿Y sería hasta el último día, septiembre del 2021? Marzo. Marzo. ¿Por qué marzo? porque como así se maneja por años no, digo como ya tiene 15 años ¿no? se puede hacer modificaciones, no es problema si necesita más tiempo no, mi pregunta es porque yo lo único que aconsejo ya es hasta marzo, hasta septiembre hasta el 8 de febrero este es el último acuerdo no, pero hasta cuál va a ser hasta 30 de septiembre lo único que si yo recomiendo por la especialista de la otra empresa que supuestamente había un contrato que deje libre que el ayuntamiento pueda separarse dos meses con la administración que no pasa nada, que eso me lo recomendó el señor Villegas el representante de esta empresa y quiero pedirlo ¿y cuál otra empresa dices? mira, lo que pasa que hay una empresa que supuestamente había contratado el ayuntamiento de la administración anterior y por ahí tiene un problema de esos que no se va a llegar a nada no se va a llegar a nada no se va a llegar a nada de esa empresa hizo la solicitud de esto y fue al lado público le dijeron que ya había mandado Daniel González me habla Miguel le vuelvo a decir que a Daniel me dice que ya lo mandó le pide una copia no me la lleva la denuncia y yo pensé que lo había hecho ya con Miguel y por eso ese trazo el contrato no se vuelve indefinido porque con un contrato de renta quizás si no lo renovaste ya se vuelve indefinido porque indefinido no ellos son miserios de las inscripciones un contrato ahorita lo que sí nos suje el contrato hace cuenta que ahorita lo está generando porque eran los que le habían pasado por 300.000 kilovatores le faltaban solo 200.000 kilovatores por eso es una maturación para que los asociertos ya entran en este contrato pero no los pueden evitar lo que tú sugieres es que sea hasta agosto de 2021 hasta 20 de septiembre 20 de septiembre pero creo que sea el 21 de septiembre no, 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 está el 21 de septiembre ah, no, está bien está el 21 de septiembre 20 de septiembre es la administración completa sí, así es no, es porque los dos meses te decías que si me haya reservado no, si, en caso de que perdón no, no, no a ese señor le hablaban para la señora ya que tenemos el contrato y me habló y me dijo no, Miguel me dice es que me hablaban un segundo y me dijo Miguel yo nomás pude una cosa tu contrato esa vez pensamos que se le decían a mi delito y me habló como en el YouTube y que le den tu contrato se vence hasta abril y tú sabes lo que va a llevar un juicio para tener unidad para ese lugar nos vamos a pasar a la administración y no vamos a hacer nada y no tenemos toda la razón entonces por eso le preside una cláusula que nos hace seducción de que con anticipación de dos o tres meses pudiéramos estar con ellos y él es tú le puedes pero si no le tienen por una cláusula y lo terminamos hasta el 30 de septiembre igual como el mismo sí sí yo creo entonces pues realmente ¿tienes una otra pregunta? yo no 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 estoy de acuerdo de acuerdo perfecto entonces muchísimas gracias estamos de acuerdo también sí gracias punto número 5 punto número 4 4 4 4 punto número 4 varios punto número 5 en la sonda punto número 5 sumersura perfecto siendo la 1 34 la 1 34 muchas gracias 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 gracias